En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes aquí para conversar sobre medicina, despojarla de mitos. Y bueno, seguimos con nuestra gente amiga de aquí de Falconía. Estamos también en la onda del COVID, o COVID depende si le ponemos acento o no le ponemos acento. Si no le ponemos acento, entonces hablamos de COVID y si le ponemos acento tenemos que decir COVID, sería una palabra grave. Entonces vamos a hablar, a mí me gusta más hablar de COVID y COVID-19 porque fue descrito ese virus a finales del año 2019. También tienen otros nombres más complejos que sí síndrome respiratorio agudo severo y etcétera, etcétera. Pero entonces me tiene algo inquieto con respecto a la parte psicológica, la sanidad mental y toda esa serie de cosas que están acompañando en este momento a la población. Tanto a la población que no tiene nada, pero que anda por allí, a algunos que no les importa mucho, sienten que no les va a pasar nada, como a los que ya están enfermos. Y lo que representa eso en el círculo familiar. Y creo que hay una situación un poquito de... en algunos momentos se pasa. Hay algo así que le dicen ansiedad, están ansiosos. Hay otros que le dicen estamos paranoicos, o yo estoy paranoico. Vamos a diferenciar esas cosas y sobre todo la posibilidad de que haya gente deprimida. Y entonces todos estos elementos que están aquí rodeando al proceso del COVID, especialmente cuando se tienen que aislar, etcétera, etcétera, pueden empeorar trastornos mentales si la persona lo tiene o problemas de tipo de conductuales. Hoy hemos invitado al licenciado en educación. Él es licenciado sumancumulado en educación física de la Universidad Francisco de Miranda. Se llama el licenciado Wilfredo Senior, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Tiene diplomado en psicología infantil y conductual y por lo tanto es importante lo que nos diga sobre este problema. Es verdad que hay ansiedad, hay angustia o la gente está tan tranquila como que se nos estuviera pasando nada. Y efectivamente la depresión anda por ahí rodando y puede generar algo mucho más serio, acentuarse. Bienvenido licenciado. Buenas tardes, doctor Urbina. Teleaudiencia de Falconia ya, como se hace costumbre con los amigos y poder ayudar de alguna manera con este tema tan delicado como es la depresión, que por cierto hoy se celebra el Día Mundial de la Depresión. Y entonces... Vamos a decirle qué día es hoy, ¿no? Hoy es día 10, porque este programa se repite grabado. Hoy es 10 de septiembre del 2020 y es el Día Mundial sobre la Prevención de la Depresión. No es una enfermedad, no es un mito, es una enfermedad mortal. Entonces hay que tratarla como tal para darle el tratamiento adecuado, sobre todo en el entorno familiar, que es donde se manifiesta y causa preocupación indudablemente a ese entorno, cuando las personas depresivas por lo general se aíslan. Y estamos hablando de una situación en Venezuela tan compleja como lo que nos sucede con el COVID-19, con gente que se queda sola porque se han ido los familiares y entonces ahora empeorada. Y gente de edad de entrada ya. Y gente de edad avanzada o en adolescentes, se ven dos picos. Adolescentes y en las personas de edad avanzada que de alguna manera se aíslan por cuestión de esta pandemia y entonces se agrava el cuadro depresivo que, como dije anteriormente, es una enfermedad y es mortal. Aquí tengo, a mí me gustó esta frase, me las traje para acá, me gustó mucho y me las aprendí así. ¿Qué es la depresión? Es una mala gestión de la tristeza, como hablando de las emociones, una mala gestión de la tristeza. ¿Y qué es la ansiedad? Es una mala gestión o un mal abordaje de los miedos. Los miedos existen también dentro de ese ser humano. Es necesario que uno tenga miedo y a eso lo abordamos. Creo que fue contigo. Sí, sí. Sobre la necesidad de tener miedo para defenderse. Claro, para poder preservar la vida. Pero no estar triste. Uno de repente se puede poner triste porque se murió un animalito cercano a uno, se nos murió un familiar. Pero si se gestiona mal esa tristeza, se cae en depresión. ¿Qué es lo que tú nos estás tratando de explicar? Por supuesto que sí. Uno vive de manera permanente con un estado emocional. Un estado emocional coherente, uno se evalúa ese estado emocional del ser humano, en la psique del ser humano, que es como decir el alma de las personas, la psique está en el cerebro. Pero entonces hay un estado que es cambiante, que es el estado de ánimo. Ese estado de ánimo puede variar de acuerdo a las circunstancias de la vida. Una persona puede estar muy alegre y le avisa que tiene un familiar grave o etcétera, o que sufrió un accidente, un amigo. Entonces ese estado de ánimo cambia de manera abrupta. Si está solo, por ejemplo, la imagen está tratando de mostrar eso. Se está acordando de su familia, pero está solo en alguna parte. Viajó, de repente se fue emigrado. Entonces ese estado de ánimo es variante. Sin embargo, se debe preservar de manera coherente el estado emocional. Y allí es que entra esa gestión mal administrada de los miedos, se transforma en ansiedad, porque no la administra de manera adecuada. Entonces, por falta de información, por enfermedades, tanto psíquicas como... Porque la depresión, por lo general, es un síntoma asociado a otro tipo de patologías, como son las esquizofrenias, como son la bipolaridad. La gente dice, no, ¿qué es bipolar? La bipolar es una afección mucho más grave de lo que nosotros queremos y no tiene nada que ver con cambios de humor. Pero hay una cosa, me acuerdo que le decían ciclotimia. Sí, sí, exactamente. Bipolar es otra cosa. Bipolar es otra cosa. Ciclotímico es, oye, vale, tú sí, a veces está contento, a veces está como que triste. Cicle y su ánimo. Está neurasténico. Ajá, pero no es verdad, tampoco está neurasténico. Sí, entonces no es... Es que tal persona es neurasténica. Lo que pasa es que son personas que tienen una bipolaridad porque se exaltan en su estado de ánimo muy fácilmente con noticias buenas y se deprimen sobre circunstancias de la vida un poco más adversas y allí se pueden encasillar en una depresión y las depresiones son normales, de acuerdo a la condición de la vida, lo más que se transforma en una depresión profunda y allí es que vienen los problemas. Y no puedes salir solo de esa tristeza mal manejada. Y viene con las aislamientos. Entonces, una cosa que se ve mucho en la familia y me acaba de suceder con una persona que estoy tratando de ayudar es que se dicen, le manifiestan a los familiares, en este caso, mira, aquí yo tengo, quiero suicidarme. Yo empiezo a... A los dicen. Pasa por mi cabeza que me quiero suicidar. Y nadie cree eso. Y entonces la gente le dice, bueno, pero entonces mata. Ay, Dios mío. Porque entonces no es mentira. Eso es porque me llama la atención. Entonces, vean, cuando lo consiguen con que ya se pegó la... Sí, sí, ya. Sí estaba hablando en serio. Dicen después, bueno, doctor, con respecto al asunto del COVID, entonces hay mucha incertidumbre que está generando ansiedad o está llegando al extremo de generar depresión. Sobre todo si uno ya está... Si se llega a enfermar. Y ahora te cuento alguna anécdota. Ya regresamos, amigo. Vamos a una pausa y seguimos conversando con el licenciado senior sobre, bueno, la psicología en COVID. Y ahora te cuento, bueno, la psicología en COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! Mundos distintos, tan diferentes, la misma finalidad. En esta vida todos buscamos la felicidad. Nada importa donde sea tu hogar, ni qué idioma has de hablar. Diferencias, formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. Saps, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Saps, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Seguimos con... Salud y familia. Saps, amor y la fraternidad. Saps, amor y la fraternidad. Y te digo que tengo unos asuntos familiares. Estamos hablando ahora, no sé qué puede pasar cuando pase este programa. Pero tengo dos familiares cercanos, dos primos. Ellos estaban en Caracas, nosotros estamos aquí en Punto Fijo. Uno lamentablemente falleció por COVID. O sea, fíjense bien, esa enfermedad está allí. Y no es una cosa inventada, no es para crear ansiedad. Pero cuando le empieza a llegar al entorno de uno, él fallece hace unos días. Pero luego me sorprendo del otro familiar, hermano de él, no vivían juntos, en otro sitio de Caracas. Y resulta que tiene un cuadro tan complicado que hasta lo intubaron. Lo intubaron en el día de hoy, precisamente, que tuve esa noticia. Cuando tú oyes eso, y entonces una de las cosas que me dijeron es que no hablaran a la familia para que no preocuparan a la esposa, que también está enferma, pero está en la casa. Y la otra, que no lo llamaran a él, bueno, hasta que yo supe que ahora que lo intubaron, porque él quería mantenerse aislado, no quería que supieran. Yo me entero por tercero. Ahora, ¿eso está correcto? Que una persona que esté enferma, y vamos a ver a los que pudiesen estar enfermos, eventualmente también de este programa, es conveniente que usted esté enfermo, que nadie sepa que usted tiene ese problema para su salud psicológica. Ok. Es importante, lo primero, el mal manejo de los miedos que causa ansiedad. Esa gente hay que calmarla. ¿Por qué? Paranoico. Utilizan una expresión que no es adecuada. Sí, una gente paranoica que cree que un monstruo lo va a caer. Claro, no sé qué pasa, pero entonces, ahí está el problema. Mira, si vas a venir para acá, para la casa, tienes que bañarte en la puerta ahí, te voy a poner una ducha portátil, y los pies, y te quitan los zapatos, y te... O sea, ya manejan más la cuestión. Es obsesivo, ¿verdad? Se torna un comportamiento obsesivo. Claro. Entonces, allí hay que parar un poco esa ansiedad y carmarlo. Es cierto que esa enfermedad está allí, pero tampoco es que se transmite de manera tan contundente. Que está en todos lados, que no podemos tocar este vidrio porque eso vive ahí dos días. Sí, está en un mes allí y viene una persona y no sé si viene enferma. Entonces, hay que bajarle dos. Pero entonces, el manejo de ese tipo de afecciones en el ambiente familiar es que, primero, que todo signo depresivo la persona tiende a aislarse. Y hay que traerla a que esté integrada a esa familia con las costumbres adecuadas. Que puedan comer juntos, que puedan divertirse, inventen juegos de mesa. Por ejemplo, allá donde estoy, hemos hecho ludo, dominó, etc. Y en un ambiente totalmente compartido, donde hasta se pican las fichas y se colorean. Y la gente se distrae para pasar en esta cuestión. Entonces, hay que traerlo a ese entorno donde puedas compartir con los demás. Y siempre traten de ubicar las costumbres que él tenía, que normalmente, porque si no les gusta, pues no se va a motivar. Entonces, si se motiva, va a venir a comunicarse con los demás. Porque es un problema que se incomunica. Si estamos aquí, van y se sientan en un sofá por allá, o van y se meten en el cuarto. Entonces, hay que irnos a buscar y traerlos a esa cuestión. Claro, no se puede salir mucho, pero es bueno cocinar juntos. Buscar cuestiones lúdicas, como les dije, que entretengan adecuadamente a una persona que tienda a tener ese tipo de conducta. Indudablemente que hay esa depresión profunda que hay que tratar con los psiquiatras. Pues ya requieren medicina. Ya requieren medicamentos. Un desequilibrio hormonal. En estos días, conversé con el doctor Jesús Irauskin, que es un conocido psiquiatra. Y me decían, nosotros estudiamos lo mismo los psicólogos con los pediatras, con los psiquiatras. Lo único que nosotros vemos es farmacología. Entonces, es verdad que el tratamiento es el mismo. Aunque el psicólogo va más a la conducta que expresa a través de su familiaridad. Entonces, ¿qué son las recomendaciones? Primero, no dejen solo a la persona que tiende a aislarse. Segundo, si sabemos que tiene una condición ya, una enfermedad, un manejo inadecuado de la situación que tenga. Entonces, tráiganos al escenario familiar donde se pueda distraer para hacer de su vida un poco más entretenida y placentera en medio de esta pandemia que nos obliga a estar en la casa. Y fíjate las distancias, ¿no? Claro, está el teléfono. Uno incluso puede emplear una llamada WhatsApp, ver la imagen. Pero por ejemplo, el caso de mi señora madre. Siempre tengo así como unos ejemplos prácticos, pero es la realidad. Es mi vida que no la oculto, sino que la digo, pero probablemente es la vida de todos nosotros. Mi señora madre tiene 94 años. Está en Caracas. Está medio postrada, no se quiere parar. Y entonces, claro, está todo ese enredo de la edad. Pero siempre cuando habla por teléfono conmigo, antes de despedirse, me dice, mi hijo, no me olvide. Y yo digo, mamá, ¿pero cómo te voy a olvidar? Pero realmente uno, las ocupaciones que uno tiene, de verdad, olvida hacer una llamada, se pasan a veces tres días y uno no sabe cómo están, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, establecer esa comunicación, ese feedback. Bueno, tengo un manejo, ¿cómo le digo?, una planificación para eso. O sea, es que todos tenemos en este momento en Venezuela, creo que todos, un familiar que no está aquí, ¿verdad? Y uno no puede viajar. Y no puede viajar. No tienes gasolina, no tienes, ¿cómo se hace? No, y no te dejan salir tampoco. Y no puedes salir de la ciudad. Entonces, ahorita hablé con una persona que está en Colombia, no lo dejan ni siquiera viajar en Colombia, en el territorio nacional. Entre municipios. Sino con un permiso. Está en Cali. Entonces, por ejemplo, tengo una nieta de nueve años, que se llama Alejandra, saludos allá, Antineja, que es su tía, que hizo un grupo familiar. Y hablamos hasta ocho por WhatsApp. Ah, está bien, un WhatsApp de familia. Un WhatsApp familiar. Está bueno. Donde ella interviene bailando, haciendo dibujos. Entonces, la tía va y le dice, el otro que está por allá interviene y nos divertimos. Por hora, de tal manera, que hace entretenida el no está justo. Ya regresamos. Muy tremenda idea que nos está dando el licenciado. Precisamente por eso son psicólogos. Vamos a una pausa y ya regresamos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas La compasión por los demás, pásala Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor Seguimos con Salud y familia Seguimos conversando con el licenciado Wilfredo Senior Sobre esta parte psicológica Fíjate, una cosa que me inquieta Y que te he utilizado la palabra hace un par de veces De la incertidumbre, porque hay una incertidumbre Para un enfermo, para la familia Entonces, ok, dijeron que Por ejemplo, algunos me han dicho Concho, yo no me voy a ir a hacer Tengo no sé qué cosa, me siento de una a otra Pero yo no me voy a ir a hacer un examen para allá para ninguna parte pública Porque me van a dejar preso O me van a dejar encerrado De verdad o de mentira Si lo van a limitar o le van a hacer cuarentena, no sé Pero eso es una gran incertidumbre El que uno eventualmente pudiese considerarse Que esté enfermo, que tenga algo Ya hay un cuento propio que yo te... Tú sabes lo que pasó hace una semana Entonces eso genera una incertidumbre en uno Porque uno se quedaría con un sentimiento de culpa Y si yo tengo esto y me encuentro con Wilfredo Y Wilfredo le pego yo lo que yo creo que tengo Eso es tremenda incertidumbre Entonces me aíslo Y entre el aislamiento y ahora que hago con mi trabajo Y ahora que hago con mi familia Ahora que voy a comer ¿Cómo manejamos eso? Sí, sí Ahí viene otro causal de ansiedad La incertidumbre causa de ansiedad Porque no sabes cómo se va a desarrollar eso No depende de ti Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A veces le dicen a la gente Pero cálmate O cuando estamos haciendo un evento deportivo Digo, estaba mucho en esa expresión Pero concéntrate Pero si no lo enseñaste Concéntrate de cómo Buscar recursos para... Sí, que tú no sabes manejar Porque no te entrenaron para eso Claro, claro Hay que tratarlas con un ambiente adecuado Con una planificación Con una estrategia psicológica De comportamiento Entonces, si le dices a una persona Que la incertidumbre no te cause ansiedad Es porque de alguna manera Tienes que dejar la incertidumbre a un lado Busca información Para ver si te van a dejar o no Para que cese la incertidumbre Porque si no te vas a convertir en ansioso Porque la vas a vivir emocionalmente Tú sabes que está de moda Poderse conectar con especialistas Hay diferentes vías y formas Están llenas de las redes De esa posibilidad De poderse, por ejemplo, comunicar contigo O con cualquier otra persona capacitada Pero yo creo que es una buena idea Empezar a pasar Los que saben de eso Herramientas, recursos Enseñar Mire, usted puede ser una persona afectada En un momento dado Pero haga esto o haga esto o lo otro Mantenga la comunicación de esta manera No sé, empezar a dar herramientas a ustedes Yo estoy en una ONG Que se llama Nueva Oportunidad Que es sobre el manejo de la depresión Mi teléfono es 0412-609-0808 Ahí podemos manejar ese tipo de aflicciones Y es gratis No compramos nada por eso Ese tratamiento Y entonces tenemos que hacerlo Ahí no hay ansiedad por eso No hay ansiedad por eso Y hay que apagarlo No, lo que queremos es Que la gente se sienta un poco más tranquila Que de alguna manera Los venezolanos entendemos Que si el aparataje público En salud En atención No funcionan ni los servicios Pues nosotros podamos dar Un alivio a esta situación general Y yo sé que el doctor Urbina Lo hace De manera individual Y yo también Pero también hay un grupo de personas Que lo hace Asociaciones, ONG Que manejan este tipo de cosas Completamente gratis Tenemos que acudir a ellos Y no quedarse solos en su casa Preocupados cuando puede eventualmente Conectarse Cualquiera que tenga esa inquietud Tú hablabas en un momento determinado El sentido de culpa Que es que si yo estoy enfermo Porque me contagia por COVID O por una enfermedad contagiosa Entonces no quiero transmitir Entonces me aíslo Pero eso es responsabilidad también Por supuesto Pero vamos A la culpa Que no es culpa tuya Pero de repente se enferma el familiar tuyo Y sabe que fue por tu enfoque Vamos a manejarlo no como culpa Sino como responsabilidad No tienes responsabilidad No culpa Y no hay culpa Culpa es cuando tú haces un acto voluntario De causar un mal Ahí tienes una culpa Tienes una responsabilidad Con tu entorno Con tu familia Con tus amigos Allí debes tratar De evitarlo Entonces es una responsabilidad humana Pero manejemos el término adecuado No es culpa Es responsabilidad Interesante Sí, sí Porque si yo tengo un sentimiento de culpa Me empiezo entonces a autoflagelar Exactamente Y puede suceder Porque puede suceder Que lamentablemente un familiar Se contagió A ese familiar Le fue peor Que lo que le puede haber pasado a uno Y termine mal Y entonces imagínate Manejamos el fallecimiento O las complicaciones que le dar Fue por mi culpa Porque yo fui el que llegué aquí enfermo Sí, sí Pero hay una responsabilidad En no seguir transmitiendo la enfermedad Claro Y debe asumir precisamente Esos controles Con propiedad Voy a actuar de esta manera Me voy a Me va a poner el tapabocas Me voy a poner el tapabocas No voy a estar socializando Correcto Entonces ahí no vas a tener culpa Ahora Si lo haces de manera deliberada Ahí sí hay culpa Y tienes que salir a manejar también Pero en este momento Estamos hablando De que cuando tú te cuidas Responsablemente De no causar un mal mayor Porque ya lo tienes Y no fue tu culpa adquirirla Entonces se trata de una enfermedad De una responsabilidad Que tú debes tener Con tu entorno Y con tu familia Entonces recuerdo Que había por ahí un sketch Una imagen que decía De alguien que se ve Acostar con una pareja desconocida Y al otro día Encuentra en el vidrio Del hotel Y dice Bienvenido al mundo del VIH Sí, sí Eso pasó cuando estaba eso en boga O sea, alguien enfermo Lo hace a propósito De contagiar a alguien Entonces aquí Lo que pasa es que aquí Como no se sabe bien Si alguien puede tener O no tener ese proceso De verdad se lo puede pagar Un familiar Es lo último Que uno quisiera Me supongo Mira, y te digo Se maneja mucho Personas que tienen Esa enfermedad La depresión Causa Causa mucha depresión Es tener el VIH positivo Han sido contagiados Con parejas Que no le notificaron Sabiendo que tenían la enfermedad Imagínate Eso es lo que tú acabaste de decir Entonces Un problema de irresponsabilidad Que sea lo contrario Responsabilidad Se acuestan Y saben que están enfermos Y no les importa Bueno Wilfredo Mira, muy bueno Muy interesante Entonces las cosas Hay que tomarlas con calma Manejar la ansiedad Que es el miedo Pero tiene sus herramientas Y su forma Hay que buscar a los expertos Para que nos ayuden Estrategias adecuadas Al comportamiento Se llama Eso entonces Eventualmente Pero no exagerar Eso de decir Comportamiento paranoico Claro, paranoico Tuve una señora Que yo la dejé Porque me limpió Casi todo el consultorio De alcohol y todo Y me pareció excelente Pero al final le dije Que me parece Que estaba un poquito ansiosa Y entonces Que le bajara dos A esa ansiedad Que no exagere Si, hay que estar Como dicen Ocupados Pero no necesariamente Exageradamente preocupados Y con la depresión Por supuesto Porque es un problema serio Bueno doctor Licenciado ¿Dónde lo pueden entonces Encontrar en caso De que repita su teléfono? Bueno precisamente Con esa ONG Mi teléfono personal Para manejar ese tipo de casos 0412 60908 0808 Con muchísimo gusto Los atenderé Licenciado Wilfredo Senior Y ustedes Cualquier comentario Con este programa Por favor háganlo A través del correo electrónico Que viene allá en pantalla Urbinavi17 Arroba gmail.com Whatsapp A través del 0412 667 0642 Muchísimo gusto Verlos tenidos ahí en sintonía Hasta luego No se me enfermen Cualquier Marcos ody D D Gracias por ver el video